Vamos. Hola, soy Carol Cariola, diputada de la República del Partido Comunista de Chile. Quiero invitarlos en este proceso electoral el 23 de octubre a participar, a elegir a sus representantes comunales, a elegir a los concejales que van a lograr jugar un rol en el Consejo Municipal, no solo de fiscalización, sino que también de representar los intereses de los trabajadores, de los pobladores y de todos los trabajadores y jóvenes de IAPEL. Yo quiero invitarlos a que participen en este proceso y que apoyen a nuestros candidatos. Quiero invitarlos a apoyar a Erick Zelada, un candidato que viene del movimiento social, que ha trabajado por las luchas que hemos dado durante todos estos años, por la educación pública, por tener una reforma laboral para que los trabajadores realmente puedan tener sindicalización y puedan enfrentarse en igualdad de condiciones con el empleador. Las luchas nacionales también son nuestras luchas locales, y acá en IAPEL tenemos mucho por hacer. Por eso yo los quiero invitar a votar y a participar en este proceso y apoyar a uno de los candidatos que representa el interés de la ciudadanía.